Y como es habitual, todas las semanas tomamos contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires en este espacio que se ha dado en llamar Mapas para la Vida y que con un tema que ya hemos anticipado para hoy y es el siguiente, cuando el pasado eclipsa al presente. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, ¿se escucha? Ah, sí, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Bueno, espero que llegue bien el sonido. Bien, perfecto, Virginia. Bien, a ver, a lo mejor así llega mejor. Bien, bien, muy bien. Ahora mejor, seguramente. Buen día a todos, buen día a Andreita, buen día a Sole y buen día a nuestros queridos escuchantes de siempre. Están atentas acá, ¿eh? Maravilloso, el equipo a full. ¿Te acordás de quién mandó la pregunta? ¿Y desde dónde? Esta pregunta surgió a raíz de Paula de París y creo que tiene un poco, una relación, digamos, con el tema que se trató el pasado lunes. surgió como un desprendimiento. Como un desprendimiento. La verdad es que siempre que hablamos de vínculos hay más y más desprendimientos porque es casi todo lo que es la vida, ¿no? Lo principal de la vida son los vínculos. Y el tema del presente y el pasado. El tema del pasado es muy importante en el psiquismo humano. Y en la psicología, te cuento, Rosita, y les cuento, se está tomando un viraje muy importante. O sea, antes, yo me recibí en el año 1984. En este momento es 2019, para los que escuchen en el futuro, la psicología fue evolucionando desde centrarse solamente en el pasado, qué te pasó, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, qué te hacía tu papá, qué te hacía tu mamá, etc. Y muy poco en el presente. Y ahora, diría que la psicología tiene los dos pies en el presente, o por lo menos las psicologías de vanguardia, cómo hacer para que la vida de hoy sea plena, para que la vida de hoy tenga una buena construcción de futuro, para que la vida de hoy no esté eclipsada por el pasado. Entonces, antes era como que el futuro era vago y cuando uno iba a terapia se paraba en el umbral hacia adentro del consultorio de terapeuta y lo único que había ahí adentro era el pasado. Y todo lo que fuera presente remitía al pasado. Hoy en día, muchos psicólogos miramos una psicología en donde se le preste muchísima atención al presente, cómo construir un presente óptimo y un proyecto de futuro realizable. Proyectos a corto plazo, o sea, esta semana, el mes que viene, proyectos a largo plazo, que pueden involucrar hasta el fin de vida, inclusive, a cualquier edad que uno tenga. O sea, considerar cómo yo querría que fuera mi fin de vida y tomar decisiones legales al respecto de cómo uno querría que fuese. O sea, me parece una visión mucho más interesante de lo que es el trabajar en psicoterapia. Porque en verdad lo único que hay es el presente. Y el presente sin duda está teñido del pasado. Lo que debemos lograr en psicoterapia y los que no hacen psicoterapia solitos, pero como puedan, es que el pasado pase. O sea, el pasado es una hoja del libro de nuestra vida y muchas veces justamente el paciente viene porque tuvo una pareja en la página 32 y anda por la página 45 en realidad, pero cuando él da vuelta a la página, como en un sueño, aparece la 42, la 32. Y da vuelta la página y otra vez la 32. O sea, que no puede salir de ahí. El presente sigue pasando, se va convirtiendo en otro nuevo pasado, pero está anclado en aquello. Y podría anunciar a Viva Boche dos versos cortitos, un verso del querido Borges Rosita que dice así, mira qué contundente, dice, solo una cosa no hay, dos puntos, es el olvido. Solo una cosa no hay, es el olvido. ¡Fa! ¡Qué tremendo verso! En verdad, el olvido operativo existe, de hecho, lo quiero invitar a Borges a que me ayude con las llaves del auto, ¿dónde las dejé? ¿Por qué me olvidé de ir una vez más a la dermatóloga? O no sé qué cosa. O sea, el olvido es algo que sí existe en mi vida y en la vida de todos. Pero el olvido profundo, en verdad no. La aspiración no es a olvidar en psicoterapia, ni a olvidar a los que nos dañaron, porque es otra manera de que el pasado esté presente, o serían, Rosita, dos instancias. La nostalgia es un modo de que el pasado no pase y el rencor, el resentimiento. Resentimiento. Entonces, vuelvo a sentir, vuelvo a sentir, enojo, frustración, deseo de venganza. Son dos maneras de que la página vieja, como en esa pesadilla, vuelva a presentarse. No sé si querés, me gustaría darte más espacio, porque siempre tus observaciones y preguntas son tan valiosas. Si querés agregar algo o encaminar hacia algún lugar, esto que te estoy compartiendo, lo que les estoy compartiendo. Me vino a la memoria cuando hace muchos años, yo era bastante joven, me acuerdo que me había entusiasmado mucho con una serie que se llamaba La Vengadora. Sí. Yo no sé si vos la recordás. Sí, sí, no me la dejaban ver, pero sí. Sí, me acuerdo. Qué nombre. Qué nombre. En verdad, esto de pararse en el presente para que el pasado pase, es un trabajo que hoy la psicología propone y la psicología transpersonal, cuando hablo de psicología de vanguardias, la psicología transpersonal lo es y curiosamente el gran cuerpo de conceptos y de prácticas de lo transpersonal existen desde hace 2.500 a 5.000 años antes de Freud. o sea que a un budista tibetano, que es una psicología, recién acabo de tener, tomaría esto, mira, recién acabo de tener una reunión en la Asociación Transpersonal Internacional a la que pertenezco, que somos muy poquitos, todos de distintos continentes y hay un compañero de la India desde India participando y que, bueno, es nativo de allí y lo que planteaba es que propone hacer un libro con la visión transpersonal de las distintas culturas a las que cada uno de nosotros pertenecemos en la asociación y él hablaba de la psicología del yoga o sea, si bien el yoga tiene detrás toda una filosofía hay distintos yogas hay una psicología detrás de cada tradición hay una psicología y hoy en día hasta los neurocientíficos han descubierto que lo principal para que el cerebro funcione bien y para que podamos construir una vida feliz para nosotros y los demás es aprender a que el presente se llene de significado sin embargo ocurre esto que el pasado viene y eclipsa o sea que yo le mandé a Rosita habíamos diseñado un título y no sabíamos bien cuál palabra poner y yo esta mañana al ver las dos opciones le dije eclipsa cuando el pasado eclipsa al presente porque es realmente como si el sol yo recuerdo de chica haber visto mi primer eclipse y la sorpresa que de pronto era de noche un eclipse total en que la luna impedía que el sol llegara el sol sería el presente el sol sería presente y si el pasado se interpone no hay posibilidad de nada una mamá o un papá pierden un hijo o se les va a vivir a otro país y los hijos que quedan acá quedan como huérfanos a veces porque el papá o la mamá quedó anclado en el pasado o sea que en el presente hay dos hijos más por ejemplo u otro hijo que merece todo el amor pero el papá quisiera pero no puede desprenderse del pasado entonces ese hijo está eclipsado por un hijo que ya no está o hay veces ¿sabes qué importante que es? cuando la mamá queda embarazada o recién pare y está en duelo por ejemplo por un papá que ha fallecido papá la mamá un hermano o sea un duelo muy importante entonces ese bebé está lleno de pasado está mamando leche llena de pasado entonces cuando el presente se nos eclipsa cuando la pareja que hoy tenemos se nos eclipsa con una pareja anterior necesitamos trabajar para que el pasado no desaparezca porque es parte de lo que somos es parte del aprendizaje es parte de la sabiduría que nos es estamos llamados a construir todos estamos llamados a construir sabiduría lo sepamos o no y lo que sea del pasado que nos haya generado a la vengadora yo tengo a millanera solitaria que tiene algo de eso por causas sobre todo injustas referidas a los demás cuando eso nos toma somos como tomados como cuando vemos a Carrie poseída por los demonios bueno el pasado puede poseer nuestro presente y con eso nuestro futuro porque sin presente no planificamos un buen futuro entonces una buena psicoterapia necesita centrarse en que el presente sea rico se vuelva importante y en entrenar a la persona para estar cada vez más presente hoy en día Rosita en este 2019 hay cada vez más proyectos educativos para enseñarle al niño a estar presente ¿por qué? porque el niño se dispersa no tiene atención y aprende también de sus papás a que están con el niño pero no están con el niño hay papás hay hijos que padecen a padres ausentes y es peor que la orfandad o sea mamá está ahí pero no está ahí me comentaba una amiga el otro día dos escenas planteo en esto del presente no vivido que sería el título alternativo de esta columna el presente no vivido sería que el pasado o un presente que es otra cosa eclipse también voy a darle un ejemplo que va a ser más claro que lo que estoy explicando me comentaba esta amiga fui a lo del pediatra por un tema de mi hijo dijo ella y vi a una mamá que estaba amamantando a su bebé mientras hablaba cosas irrelevantes con el celular y yo dice mi amiga que es una mujer más grande más de 40 me acerqué y le dije cuando terminó de hablar te estás perdiendo algo que va a pasar muy pronto que es mirar a tu hijo siendo amamantado por vos la mirada del nene busca la mirada de la mamá y si le prestas atención vas a ver cómo busca agarrar tu dedo agarrarse de vos porque es el presente que esa criatura tiene la imagen paralela fue ir a un hogar de niños huérfanos el hogar amaranta que dicho sea de paso no se pierdan de buscar en youtube un video que acabamos de subir va a estar siempre allí dice si ponen virginia gawel amaranta van a encontrar una entrevista sobre lo que sería el concepto de la niñez respetada inclusive para comprender nuestro pasado en hogar amaranta que hay niños huérfanos entré a una habitación porque es de cero a cuatro años donde una cuidadora estaba dando la mamadera a gemelas de seis meses gemelas que han pasado por situaciones de mucha violencia entonces vinieron hechas todas constreñidas con los puñitos cerrados la cara en un rictus de estar siempre por llorar y cuando entré en ese pequeño cuarto vi una mujer totalmente dándole de amamantar a la bebé de hecho entramos el camarógrafo y yo no para filmarla porque no se pueden filmar a niños el rostro de los niños entramos porque estábamos viendo el hogar y allí había una persona adulta totalmente con un bebé nos miró nos hizo un gesto y volvió a alinear la mirada con el bebé ningún celular ninguna conversación o la de dónde viene no, 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 no y la otra gemela estaba toda despatarradita en el Moisés con las manitos abiertas y la carita de satisfecha de haber sido seguramente amamantada y la verdad es que nunca voy a olvidar la paz de esa mujer el rostro de estar presente allí entonces ¿cómo hacemos para que el pasado no eclipse nuestro presente? prestando cada vez más atención al presente y cultivándolo cultivarlo es volverlo cada vez más rico es si una pareja anterior supongamos una ruptura amorosa una viudez está perturbando ese fantasma entre comillas al vínculo presente porque hay una buena pareja pero estoy todo el tiempo comparando con cómo era con Juan cómo era con Juan y a Juan no le gustaba el café así y Juan esto Juan mira una persona muy amada que que diudó para poder encima su pareja anterior tenía el mismo nombre que la pareja presente pero todo era la comparación con el pasado con el pasado con el pasado su terapeuta empezó a ayudarle diciéndole cuando hables de él habla de el muerto no le llames más por su nombre con todo respeto vamos a llamarle el muerto porque el muerto hacía esto porque el muerto hacía lo otro empezó a cambiar su vocabulario y empezó a descontaminar de proyecciones del pasado a su pareja presente o sea quede claro el pasado es una hoja que ya pasó no lo pongas aquí porque hay una persona viva que has elegido como pareja entonces esto inocular lee la noción clara de que eso ya no está ya no está ya no está que hay que hacer hay que duelarlo y pondría como últimas palabras antes de pedirte nueva ayuda cuando sabía que iba a ser este el tema me hice un pequeño gráfico de qué hay de que descontaminar el presente por qué el pasado lo eclipsa en general por traumas de dolor o sea hay veces en que la pareja anterior se superpone porque era maravilloso sobre todo si ya no está y no alcanzamos a conocerlo profundamente era perfecto era re perfecto lo imposible es perfecto esa pareja que nunca llegó a ser es perfecta y aquello hay veces inclusive en que aún habiendo conocido a la persona cuando la persona ya no está solo nos queda la idealización de esa persona porque el otro se retiró separándose por su decisión o falleció entonces nos queda una idealización que en este caso contaminaba su vínculo presente entonces ya no está ya no está ya no está y la otra razón que bien señalaste por la que el pasado se presenta eclipsando el presente es cuando hay algo traumático que deja resentimiento o también miedo una persona que ha tenido una pareja violenta por ejemplo en las parejas violentas se vivencia alternadamente ahora es un amor porque es tan bueno me trajo flores me dijo que me quiere me dijo que estoy bonita y a la noche bueno sí revolió la sopa contra la pared y dijo cómo puede ser que me sirva la sopa fría pero es que él tiene razón hace frío recién llega de trabajar la verdad que yo yo entiendo por qué lo hace porque él tuvo una infancia muy difícil etcétera etcétera bueno cuando esa persona se da cuenta de que eso es un asco no es una pareja y hay que salir corriendo donde hay que te mate o te muela a golpe cuando comprendió todo eso es posible que al paso del tiempo cuando genera un nuevo vínculo tenga miedo que se repita lo anterior el pasado se superponga por miedo un papá que ha perdido un hijo tiene miedo de que un nuevo hijo o un hijo ya existente pueda morirse iba a decir volver a morirse pueda volver a perder ese hijo pueda volver a perder un hijo que es este que tengo ahora entonces el pasado contaminando el presente el pasado necesita ser pasado por algo se llama así ya pasé por ahí ya pasé por ahí tengo que alimentarme del presente tengo que construir un futuro esas serían las dos pautas tengo que alimentarme del presente tengo que vivir presente el presente tengo que estar presente en el presente pasar el pasado al pasado y construir un futuro saludable estas serían las pautas a las que podemos volver luego de tu pregunta seguramente de la pausa me vienen varias en este caso que fui digamos elaborando en el transcurso de esta charla tuya existe esta es la primera existe alguna herramienta que nos permita permutar el pasado por el presente esa es una puede haber cuando uno no se puede despegar del pasado puede haber algo de culpa ah muy interesante esa no la noté gracias colega sí claro la culpa también interviene y finalmente existe un gran temor por quebrar eso que liga el pasado con el presente ¿cómo se rompe el temor? sí vamos a hacer una columna en dos partes el lunes que viene la otra totalmente el miedo a romper con el pasado el temor a romper con el pasado yo pondría ahí si me permitís antes de ir a la tanda el subtítulo de lealtades invisibles hay lealtades invisibles con el pasado inclusive con el pasado familiar se puede remontar a ancestros que hemos conocido a nuestros abuelos o a ancestros que no hemos conocido o sea hoy en día se sabe que podemos eclipsar nuestro presente y la construcción de un futuro por un pasado que ni siquiera es nuestro es el pasado de nuestros ancestros y podría dar un ejemplo personal al respecto si cabe en esta columna y si no armaremos otra con la lealtad al pasado que no es nuestro pero me encantó tomo esto de la culpa y de sí ahí anoté las tres nos vamos a la tanda retomamos contacto con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hablando hoy sobre este tema que es cuando el pasado eclipsa al presente Virginia aquí estoy sabes que mientras tanto me puse a buscar como para que luego los oyentes los escuchantes nuestros escuchantes puedan encontrar mucho material sobre el tema de la culpa que es tan importante porque hay veces en que ese que no lo vi mira que interesante el agregado tuyo el quedar prendado de la culpa y que sea la culpa la que impide vivir el presente encontré que tenemos en YouTube si ponen el nombre mío que va con una sola L ponen Virginia Gawel la palabra culpa tenemos tres audios ya hechos sobre la culpa o sea que en principio hoy solito diría que sin duda que la culpa puede eclipsar perfectamente o sea que aparece una posibilidad presente un trabajo presente mejor que el anterior una pareja y hemos roto con otra o ha fallecido o se ha ido lejos o lo que fuere nos hemos separado y esa culpa que hace que no se permita estar en en el presente así que ahí van a encontrar en YouTube googlean y van a encontrar que hay tres audios te cuento que ya hay más de 300 audios nos contó una escuchante que hizo la lista de todos los títulos que tenemos así que bueno ya hemos hablado muchas horas al aire que trabajo prolijo que hizo viste impresionante se eligió 100 para escuchar más seguido impresionante el trabajo que hacen nuestros escuchantes es maravilloso eso así que y en relación a las lealtades con el pasado o sea nos queda la pregunta de si hay herramientas me gustaría focalizarme allí pero al respecto de las lealtades me gustaría enunciar que las lealtades en general las lealtades al pasado sea a nuestro propio pasado o hacia ancestros que tenemos conocidos identificados o ancestros que no funcionan sobre todo a nivel inconsciente por ejemplo fíjate diría mencionaría una cosa y a lo mejor para otro día podemos tomar esto de la lealtad hacia el hacia el pasado que impide el presente hay un nombre técnico que se le da a la persona que por ejemplo yo conozco dos personas que han sobrevivido accidentes familiares en el que ha muerto una mamá en un caso un papá en el otro caso un hermano en el primero dos en el segundo y bueno queda vivo el otro progenitor un hermano y la persona en cuestión ser sobreviviente de un accidente ser sobreviviente de una catástrofe sobre todo cuando fallece alguien de la propia generación un hermano por ejemplo o cuando fallece toda una familia y uno es sobreviviente o por ejemplo en el actual caso de migrantes que no tienen otra más que emigrar por ejemplo sucede en Venezuela que para poder vivir sobrevivir hay que irse y hay veces en que uno no puede llevarse a todos a llevarse a la tía a la abuela gente mayor que no podría ni desplazarse económicamente es inviable entonces la dificultad de construir y disfrutar del presente porque uno siente que está siendo desleal a los que no se pueden ir a los que no pueden disfrutar iría algo más sencillo inclusive la culpa del sobreviviente es esa iría algo más sencillo que esto ya posiblemente les ha pasado la mayoría de quienes nos escuchan y a mí sin duda el poder tener algo que el resto de la familia o el resto de los amigos no puede vivir hacer un viaje por ejemplo comprarnos algo lindo y sentir que nuestra hermana no lo tiene nuestros papás no pudieron hacer este viaje nuestros hijos no pueden o sea estar ahí con culpa y con lealtad a alguien que no está pudiendo hacer eso con lo cual el otro no está pudiendo hacer eso y nosotros tampoco yo creo que las fábricas de souvenirs de lugares han hecho han sido hechas para calmar un poco esa culpa o sea no puedes viajar a París pero te traje la Tour Eiffel en un souvenir que costó medio euro o sea que para algunas personas comprarse algo lindo no lo pueden disfrutar no pueden descansar disfrutar del descanso del presente por esas lealtades y hay veces que esas lealtades que como decía el pasado sobreponiéndose al presente pensar que mis viejos no pudieron hacer este viaje pensar que mis viejos no pudieron descansar pensar que mi hermana no pudo etcétera entonces ¿cómo se hace Virginia con todo esto? lo segundo que me preguntás ¿no? las herramientas cuando eso es muy agudo o no nos damos cuenta de que lo es hay veces en que una persona por ejemplo elige justamente parejas que fracasen es como un talento que tiene para elegir a la persona equivocada carreras equivocadas como para ser leal a un pasado porque cursaba determinada carrera con un amor que ya no está o por ser leal a una pareja que ya no está por pérdida por muerte o por separación ir eligiendo justamente lo que no va a funcionar entonces lo que hace falta en ese caso es la ayuda de un psicólogo de un counselor de alguien que esté certificado para hacer una terapia profunda para que no provoque más desorden del que ya hay entonces bueno hace falta eso y poder hacer que la hoja 32 quede en la 32 porque si en la página 40 después de la 40 viene la 32 el libro está fallado nuestra historia necesita estar ordenada y para eso hace falta mira el presente tiene que estar para el que por cualquier razón no pueda realmente hacer terapia siempre me dicen darnos algunos tips se dice hoy que son de algunas pequeñas sugerencias hay veces en que las pequeñas sugerencias no alcanzan pero bueno los tips con terapeuta o sin él son siempre generar un presente interesante el presente tiene que estar lleno de cosas interesantes tomaría un ejemplo que suele venir a nuestro programa a nuestro programa digo ya ya me apropié el programa Rosita tened cuidado a nuestra columna mi mamá o u otras personas mayores que son maravillosas y que están llenas de vida vienen a mi mente ahora varias todas tienen en común tener un presente interesante ¿qué le pasa a una persona mayor que en general se va quedando sola? en general es que esa persona solo repite el pasado porque cuando eran mis tiempos porque cuando yo era joven porque cuando yo estaba en la infancia entonces ya todos conocemos todas sus anécdotas ¿por qué vuelve a ellas? ¿y por qué es mayor? no 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 vuelve a ellas porque no tiene un presente interesante si la persona mayor tiene un presente interesante está hablando de lo que es hoy o sea anoche vi una película muy interesante estoy leyendo un libro que me fascina sobre la inteligencia que hoy se ha comprobado en los animales estoy haciendo un taller de la memoria resulta que en el taller alguien planteó no sé qué cosa o sea y está escuchando el presente hace preguntas a las personas tiene amigos de distintas edades sus amigos han ido falleciendo porque es mayor bien tiene amigos nuevos hace amigos nuevos porque va a aprender idioma por ejemplo porque va al taller de la memoria que hasta en los pueblos pequeños como el mío hay entonces se hace de presente interesante si se la pasa mirando foto o mirando en la televisión cosas intrascendentes para que el tiempo pase o sea su presente se vuelve una fábrica de pasado intrascendente en verdad esta fórmula que yo diría para las personas mayores yo vivo la vida no sé no soy el ejemplo de nadie pero he sido muy triste soy mi propio ejemplo he sido una persona muy seria y no me he reído por años no me he sonreído apenas así como la geoconda o sea una sonrisa así como de compromiso y he sido muy triste durante mi juventud en mi adolescencia y en buena parte de mi adultez cuando me di cuenta de que la tristeza no servía era demasiado seria hoy que este año voy a cumplir 58 la verdad es que me doy cuenta del valor que tiene encontrar con quienes reírse encontrar con quienes jugar encontrar con quienes reunirnos no hablar de la vida de los demás no hablar de política no hablar de fútbol los varones de pavada a las mujeres de la moda eso es un ratito la verdad yo me reúno con gente interesante y la gente que habla solo del pasado o de cosas intrascendentes a mi me aburre y estoy rodeadísima de gente interesante de modo tal inclusive gente que no conozco nuestros escuchantes a veces dejan mensajes o las preguntas que hacen son interesantes son gente que se pregunta cosas entonces si tienen personas alrededor que son muy aburridas y bueno planteen ustedes temas interesantes planteen ustedes reuniones de lectura por ejemplo vamos a leer el libro de Pema Chodron este de cuando todo se derrumba o el libro vivir bellamente yo propongo eso a nuestros escuchantes que compren el libro vivir bellamente lo pueden googlear sin el autor inclusive y hagan una rueda de lectura si son mujeres mujeres que corren con lobos un capítulo leemos juntas o leemos y de acá la semana que viene o en dos semanas nos juntamos a ver qué le pasó a cada una con el cuento porque son cuentos o sea eso a veces la guía es un libro generar su presente interesante garantiza que el pasado empieza a pasar ¿sabes Rosita? porque el cerebro en vez de tejer todos los días porque cuando yo era joven porque cuando vivía el finado finado es una palabra que hoy se usa poco pero se usaba mucho cuando éramos chicas finado es el muerto en Argentina en otros países también finado significa finalizado el apócupe es el acortamiento de la palabra terminado el finado finiquitó finalizó con todo respeto sea un hijo un padre un novio terminó entonces se tiene que acomodar dentro nuestro en el pasado finado es finalizado es una parte de mi historia que ya terminó entonces tengo que trabajar para que el presente se llene de cosas interesantes otro tip una manera de que el presente sea presente y por ende un regalo es hacer cosas interesantes para ayuda de otros reunirme con causas que sean interesantes causas por los animales causas por siempre hablo de esto generar un presente altruista un día a la semana dono mi tiempo voy a leerle a gente que no puede leer voy a hacerle leerle a gente que no puede leer es maravilloso grabar audiolibros para bibliotecas para ciegos por ejemplo las bibliotecas para ciegos hoy tienen dispositivos online y necesitan lectores busquen en su país busquen en lugares internacionales que necesiten gente en español lean en voz alta cuentos manden el audio pero mejor todavía es reunirse con gente real en el barrio por ejemplo hacer cosas por los chicos entonces el presente se llena de cosas interesantes y además el mes que viene nos vamos a reunir y para eso tenemos que leer tal cosa empezar una carrera a cualquier edad terminar la escuela secundaria si uno no la cursó entonces eso va a permitir empezar una carrera como oyente aunque sea les asustan los exámenes vayan como oyentes entonces la semana que viene vamos a ver tal autor y curso las materias que me interesan en muchas universidades se puede hacer eso entonces la verdad es que eso la semana que viene vamos a hacer tal cosa el pasado empieza a pasar al del pasado y ya tenemos mira tres cosas tenemos pasado presente futuro antes teníamos pasado pasado y pasado no había futuro no había presente ahora nos vamos organizando para que haya un presente interesante y un futuro interesante en lo personal lo que decía es esa mujer triste esa mujer seria esa mujer llena de de pasado y de un presente en donde solo veían lo negativo vivían dictadura digamos el país ayudaba hacía lo suyo para que yo fuera una persona triste y seria elegí una profesión como para que las personas me contaran sus asuntos tristes y serios pero luego aprendí a ser una terapeuta divertida ahora no soy más terapeuta luego de 30 años me retiré y soy una docente que cuenta chistes que canta que recita en sus clases sean online o sea como sucede a veces en la columna o sea nos reímos entonces me parece muy importante generar a conciencia dejar entrar el presente y cuando el pasado aparece en la mente porque cuando es el muerto el pasado es el muerto y dejar de aburrir a la gente con nuestras anécdotas del pasado ya nadie quiere escucharlas nadie les juro que nadie salvo la gente nueva pero no lo aburramos contándole dos veces lo mismo entonces el muerto es el muerto el pasado es el pasado y llenar el presente enriqueciéndolo de nutrientes esos serían los tips querida Rosita y está llegando ahora el service que encargué para este horario por eso está ladrando Dana y lo hice también para que la columna no se extienda una hora Rosita querida querés redondear con algo que sea un aporte de los tuyos que siempre son tan valiosos todo lo que diste como tips son las aspiraciones que uno tiene que tener como una herramienta para dejar el pasado sepultado totalmente si las pueden tomar después nos cuentan cómo les va bien y me gustaría pedirte que por último dieras por favor gracias Rosita por este espacio siempre dieras el teléfono a donde pueden enviarnos solicitud de temas sí primero lo googlean a ver si ya está ese tema tratado ponen en general están con mi nombre y luego ahí agregaría tener algún animal si pueden en casa los animales nos llenan de presente ahí están mis perros pero estoy ahora yendo hacia atrás y veo que otra vez puse semillas a la mañana tiré semillas está lleno de pájaros debe haber unos 20 pájaros y mirarlos solamente es alegría es presente es presente que bueno hay muchas herramientas pero bueno por lo menos vayan estas teléfono por favor Rosita sí acá tengo a Andreita que ella se ocupa es nuestra agenda viviente más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 para postular temas perfectísimo gracias Rosita no al contrario un abrazo muy grande y si andan por Youtube van a encontrar que están 300 audios esperándoles pero son del pasado pero siguen siendo el presente esos audios un abrazo muy grande a todos gracias Virginia que tengas una excelente semana gracias bueno de este modo entonces charlábamos con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires el tema de hoy cuando el pasado eclipsa el presente y ella que nos da además de su abordaje sencillo con palabras sencillas una serie de tips que nos ayuden a liberarnos del pasado y vivir plenamente el presente el presente